Hola que tal amigos, nuevamente seguimos en esta cobertura de calles inundadas en todo Veracruz, Boca del Río Miren me encuentro sobre Floresta Norte en el fraccionamiento Floresta aquí en el puerto de Veracruz Donde pues hay ciudadanos como este joven que vemos aquí que lleva esa tabla para llevar una bomba hacia su domicilio Ya que pues ya se metió completamente el agua y bueno pues ahí lo que va a hacer es alzar los muebles Lo poco que todavía pueda levantar y ahí vemos toda esta zona está completamente inundada Y hay zonas acordonadas, también sabemos que se activó el plan Marina en el cual pues elementos de la Secretaría de Marina Armada de México Pues evacuaron a varias familias, les repito fraccionamiento, el Floresta está completamente inundada Hay calles cerradas, hay calles acordonadas, miren nada más toda esta zona Vemos allá al fondo, pues aquí vamos con cuidado, miren La verdad es que sabemos que ya este fraccionamiento siempre pasa por las mismas, siempre se inunda con las lluvias Y vean completamente inundada, aquí me encuentro en Floresta Norte Aquí es donde me encuentro transmitiendo para todos ustedes Y bueno pues vean, aquí vienen elementos de la policía estatal Pues andan en recorrido, les repito, también sabemos que andaban los de plan Marina Ahí este apoyando a las personas a salirse de sus domicilios Ya no llegó pa Y bueno pues vean, está completamente inundada Aquí están los elementos policíacos que ya mejor se fueron para atrás Ahí va la unidad, miren, está completamente inundada Ya casi me llega a la cintura, el agua aquí en esta zona del fraccionamiento El Floresta En el puerto de Veracruz, basura también por todos lados Miren allá, ya vemos que ya va llegando el chavo poco a poco Ahí con su tabla que lleva una bomba para sacar el agua de su casa Y poder subir los muebles Y sigue lloviendo, sigue, va a seguir incrementando el nivel del agua En estas calles y en toda la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río Miren, pues allá está Ya están zonas acordonadas, están cerradas la circulación por algunos ciudadanos También vemos que hay algunos que están limpiando Donde saben que hay alcantarillas recogiendo la basura Para tratar de que así se vaya más rápido el agua Hay zonas como por ejemplo en la mañana les transmitíamos ahí en la avenida La Fragua Que estaba completamente inundado Ya hace unos minutos que pasamos por ahí Estaba ya bien la circulación Ahí estaban los del ayuntamiento, los de Limpia Pública Recogiendo la basura de las alcantarillas Las alcantarillas estaban ahora sí que sin novedad Ya se fluía el agua Y bueno, pues aquí estamos La verdad es que sí está Hasta allá va el joven, ya con su tabla Miren esta camioneta hasta donde le llega el agua Y es que sí está tremenda la inundación aquí en el flexionamiento floresta Pues aquí vamos con mucho, mucho cuidado Ya no nos vamos a arriesgar más al fondo Aquí el conductor de esta camioneta pues ya Ya no pudo Y mejor se regresó Pero vean hasta donde llegan los elementos policíacos Pues mejor se retiraron Se hicieron para atrás Y tenemos el reporte de que andan elementos de la Secretaría de Marina Aquí en el flexionamiento floresta Auxiliando a las familias Oigan, nos podemos apoyar en una casa de unos amigos que están encerrados ¿Están inundados todos? Sí, sí, sí Pues tendría que decirle a los oficiales Ahí alcáncelos, a ver Pues a ver, ahorita si nos vamos con el de la camioneta Porque dice que tiene amigos, familiares que están atrapados, que no pueden salir Ahorita vamos a ver si nos podemos ir Con ellos Oye, a ver si nos vamos con ellos Bueno, por ahí nos están reportando que en la colonia de las amafuelas 1 Hay una primaria con niños atrapados Que no pueden salir por las calles inundadas Ah, ya se fueron A ver, vamos Pues iba a pedir el apoyo a los policías Pero a lo mejor se fueron No, ya el de la camioneta ya se fue Pues andan buscando Andan buscando Por donde irse Por donde Apoyar A ver La camioneta ya se fue Ya se fue el de la El de la camioneta Hasta allá va Y es que Igual eh Se va a topar Allá al fondo Ya no hay paso Ya no entra Está completamente inundado Hay carros que Que pues aquí no saben Y van a Tratar de ingresar Pero con la misma se regresa Pues así ven Este tremendo aguacero Me parece que Es el frente frío Número 4 y un ciclón ¿No? Que es el paso Que está dejando Este Pues las Las lluvias Desde ayer Hoy y el parecer También mañana Pues hay que estar al pendiente Ahí de De Las actualizaciones De protección civil De las autoridades Para ver Qué es lo que Qué es lo que confirman Aunque sea ahí El plan Tajín El plan DN3 El plan Marina Ya están activados En varias Varios municipios Porque Pues ya hay hasta Se está desbordando El río En algunas zonas Inundaciones Deslaves De todo Pues está Se está complicando La situación En el estado De Veracruz En varios municipios Hay una declaratoria De emergencia Por parte de Protección civil Ahí la información La tendremos En nuestra página Así que Bueno pues Estén al pendiente Vamos a ver Ahorita Movernos a otra zona De aquí Del fraccionamiento Floresta Porque Pues nos dicen Que por aquí Andan los del plan Marina Ayudando a la gente A salir de sus domicilios Ahí vemos Este del aeropuerto A ver Lleva muy valiente Y ya mejor Dijo que no Ahí ya va Va de regreso Y bueno pues ya escucharon Ustedes Al de la camioneta Que dijo Que tiene familiares Amigos Que están Prácticamente atrapados En sus casas Donde ya están inundados Pues vamos a A checar otra Otra zona de aquí De desfaccionamiento Del floresta Un saludo a todos Y no se No se Despeguen de su celular Para las próximas transmisiones Y no se Dej Sí.